hola qué tal bienvenidos mis queridos oyentes paz y bien para todos ustedes empecemos poco después de que nicolás maduro amenazó a juan guaidó con meterlo preso y pedir justicia severa para el opositor el presidente interino de venezuela no se rinde ni se asusta atención tras la nueva ronda de negociaciones guaidó reiteró que seguirá luchando por recuperar la democracia en venezuela en pocas palabras luchará para sacar a nicolás de las calles del país suramericano de una vez por todas el jefe opositor venezolano se pronunció luego de que se alcanzaron los primeros acuerdos parciales entre el régimen de maduro y la plataforma unitaria en méxico el jefe chavista señaló que sueña con que se haga justicia sobre guaidó y pidió prisión severa para su rival político mientras que el líder opositor aseveró que no descansará hasta devolverle la democracia a todos los venezolanos paz y bien para todos ustedes gracias hasta luego chau chau y Gracias por ver el video.